¡Hemos visto el puerto, señores, de todo el pueblo de México! ¡Una canción que se quita el puerto en el micro! ¡Gracias a los que estamos aquí para poder hacerlas totalmente unidos! ¡Quiero ver a todos, a todos, y nuestras manos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Qué mucho bien! ¡Qué mucho bien! ¡El nuestro poder, que nos gustan por la parte! ¡Quiero que todos participen con nuestros hermanos salidas! ¡Nos vemos poderes pronto! ¡Puede poderes unidos en el que se unen. ¡Ustedes, las calles, esto, los ustedes los lindos! ¡Gracias! 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 ¿Es un gran charla? ¡Gracias! Ok... ¡Gracias! Quiero tener un tema, un tema que es el éxito de intercluso, gracias al apoyo de todos ustedes. Quiero presentarles esta noche a Dona Maríben y a todos. Una canción muy importante es que esto no se ven bien, esto es el dolor. No se ven bien, esto es el dolor, no se ven bien, esto es el dolor. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por la invitación A todos los familiares de México Gracias A todos los familiares de México Muchas gracias A todos los familiares de México Esto es mi vida canta ¿Me lo pasamos? 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 ¡Gracias! 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 Aficionados, quiero decirles que saben ustedes, sí, van a traerse de aquí. Y ya de una cosa, ya de una autorización, porque todos ustedes van a levantar las manos, todos, y vamos a aplaudir para que vean que somos cinco nacionales. Y ya de una cosa, ya de una cosa. Y ya de una cosa.